El presidente municipal Ediberto Tavares Cisneros supervisó este martes el avance de la obra de pavimentación en la calle Atoyac de la unidad habitacional Bellamiel de esta ciudad, donde además anunció que su gobierno apoyará a los vecinos para rescatar los espacios recreativos en ese lugar. En el recorrido por esta zona dijo que por parte de la Sedatu se continuarán los trabajos de pavimentación de la calle que conduce a la colonia 18 de mayo y que enlazará también el boulevard con la avenida Hermenegildo Galeana, la cual es una de las obras principales de su administración. Asimismo visitó la unidad deportiva de esta ciudad, donde informó que con recursos de la CONADE se inició con la segunda etapa de construcción de este espacio deportivo. Informó que además en las colonias centrales olímpicas se tiene un avance de un 70% en las obras del techado del patio de honores del jardín de niños Eulalia Guzmán de esa colonia central y en la cancha de básquetbol de la colonia olímpica. Sí, nos encontramos aquí ahorita con nuestro amigo, el delegado aquí de Bellamiel, sobre todo contento porque derivado de las metas que no se habían cumplido en la pavimentación de la prolongación de la calle hacia el 8 de mayo, logramos aquí, con las metas que teníamos, aplicarlas aquí, o sea, aquí en esta calle. Son 500 metros cuadrados que se están pavimentando en la calle Antillaca, aquí de Bellamiel. Una meta de 3.123 metros cuadrados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también como la Sedato está trabajando en la prolongación hacia la 18, ¿qué va a pasar? Que ellos se van a hacer cargo de lo que hace falta por pavimentar y vamos a lograr enlazar ya Bellamiel, vamos a enlazar nuestro boulevard con la calle Galeana. Entonces, yo creo que esta obra es una de las principales de nuestra administración en materia de pavimentación. Y sobre todo, que los vecinos de Bellamiel eligieron que su calle, que estaba tan destruida, fuera, pues, reconstruida, pavimentada al 100%. ¿Hay por ahí un planteamiento para rescatar un espacio aquí, presidente, para bienestar los vecinos? Sí, nuestro delegado, afortunadamente muy colaborador, me dice que en el fin de semana mete la máquina porque va a limpiar el terreno que tienen asignado ellos para áreas verdes, para áreas de esparcimiento. Donde me he comprometido con él que el próximo año le vamos a estar construyendo su espacio deportivo, una cancha de básquetbol, para que las familias puedan ahí acudir, hacer ejercicio, los niños igual, porque va a ser una cancha de usos múltiples. El presidente también me interesaba por un recorrido por la unidad deportiva y hay avances también ahí en esa obra. Sí, platicaba yo hace un momento con el delegado ahí en la colonia mariscal, en la unidad deportiva, que desafortunadamente nos habían quitado el recurso que estaba etiquetado para la segunda etapa de la unidad deportiva por los problemas que ya conocemos, ¿no? Pero que dentro de todo nuestra área jurídica ha hecho un buen trabajo y la CONADE nos permitió que se pueda construir la segunda etapa aún cuando la propiedad sigue grabada, pero ya estamos en trámite para quitarle el gravamen. Entonces, en ese sentido, nos asignan el recurso por parte de la CONADE, firmamos convenio la semana pasada y esta semana empiezan a aterrizar ya recursos para la unidad deportiva, la segunda etapa. Entonces yo espero que en el mes de diciembre estemos entregando ya la segunda etapa y también comentarles que en el presupuesto de egresos 2015, acabo de firmar la semana pasada, ahí en la oficina del doctor Añorbe, la asignación de otros 5 millones para la última etapa de la unidad deportiva en la Colonia Mariscal. Se están trabajando a la par, se está trabajando en la de Corral Falso, en la de Zacualpan y en la del Ticuí. Informarles que también dentro del presupuesto de egresos hemos etiquetado para el Paraíso 5 millones el próximo año y para Río Santiago también, 5 millones el próximo año. Así es, gracias. Pues algo más que sea, comentar, presidente. Pues no, simple y sencillamente a nuestros amigos de nuestro municipio, a los ciudadanos que siempre están muy preocupados, muy interesados también en los trabajos que estamos realizando ya como gobierno en esta última etapa ya, en este último año, comentarles que tengan la confianza en nuestra administración, que vamos a seguir trabajando, quizás los primeros meses de este año no nos permitieron hacerlo debido a la contingencia del año pasado, pero que afortunadamente las gestiones que hemos venido haciendo están aterrizando y de aquí al mes de septiembre, próximo mes de septiembre del 2015, que finaliza nuestra administración, no vamos a parar. Y ellos van a ver que realmente la confianza depositada en su servidor y en su administración no fue equivocada. Debemos que se arranque también con un programa de bacheo, presidente, aquí en las avenidas. Fíjate que inclusive, si se han dado cuenta ustedes, se está levantando todo el pavimento que está en malas condiciones desde esta calle que es municipio libre y vamos a seguirnos hacia el arco. Y en una segunda etapa, en diciembre, en los primeros días, estaremos trabajando de la parte del tamarindo hacia el Che. Entonces yo creo que de esa manera vamos a estar avanzando, la ciudadanía va a estar viendo los trabajos ya en la cabecera también, en materia de pavimentación. Y comentarles que también para beneplácito de nuestra ciudadanía en la cabecera municipal, el proyecto de agua potable va por buen camino y esperemos que sea nuestra gran obra, como les vino diciendo, nuestra obra magna en el municipio histórica que podamos antes de salir dotar de agua potable a nuestra cabecera municipal.